50.000 personas disfrutaron del festival del choclo durante este fin de semana en poco en chile. Más de 50.000 personas llegaron hasta el choclódromo durante los tres días del festival del choclo 2019, una fiesta inolvidable que superó todas las expectativas en la que hubo buena música, gastronomía, artesanía, cultura y tradiciones del valle de Utah. Los miles de ariqueños y turistas que acudieron hasta poco en chile disfrutaron de un electrizante fin de fiesta en la tercera y última jornada del festival del choclo 2019 donde toda la comunidad conoció más acerca de las bondades del valle, tradiciones y su cultura. Durante la noche el público disfrutó con el grupo Los Rancheros de San Marcos, a posterior llegaron los recordados Rambler y todos sus éxitos, luego bailaron al ritmo de clave latina cerrando la novena versión del festival del choclo 2019 directamente desde Morandé con compañía, la querida Belén en Belenaza Mora y su rutina la que secó carcajadas a los miles de personas que llegaron hasta el principal escenario en el valle agrícola. Una difícil decisión pero al final el festival del choclo 2019 tuvo a su soberana, título que recayó en Marlén Vargas, representante de la junta de vecinos El Morro de Utah, la que deberá reinar hasta la próxima versión de la mega fiesta del valle de Utah. Hasta aquí las informaciones por este día, les esperamos mañana en este mismo horario, que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.